Como cada emisión de este programa, les invitamos que se sumen a nuestras redes sociales oficiales que aparecen en pantalla. Pueden seguirnos, comentarnos, compartirnos cualquier duda, cualquier denuncia y sobre todo cualquier proyecto que impacte de manera positiva a nuestra comunidad en Quintana Roo. Un saludo a todas las personas que nos ven también a través del sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. Gracias por estar con este equipo de Noticias Infraganti. Ahora vamos con las noticias más importantes en el tema nacional de las últimas horas. En cinco años y medio del gobierno de la Cuarta Transformación Financiera para el Bienestar, Finavien ha otorgado 2.843.675 créditos en beneficio de micronegocios familiares, informó la directora general de la institución María del Rocío Mejía Flores. En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló que estos créditos sociales representan una inversión de 46.268 millones de pesos, orientados a pequeños negocios que no tienen acceso a los de la banca comercial por no contar con avales y garantías. En los dos últimos años, dijo, Financiera para el Bienestar no requirió presupuesto fiscal, resultado del pago de los créditos por parte de los solicitantes. Desde el 2018, la institución ofrece tandas para el bienestar, créditos solidarios, créditos a la palabra, esperanza 1 y 2, crédito a libertad mujer y colectivos y cooperativas. Las tandas para el bienestar y créditos solidarios están enfocados a comercios prioritariamente de 10 estados, Veracruz, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Michoacán, Hidalgo y Tlaxcala. Los créditos a la palabra entregados en la emergencia de COVID-19 entre 2020 y 2021 apoyaron a negocios de grandes ciudades que sufrieron mayor impacto. Por ejemplo, Ciudad de México, Veracruz y Estado de México encabezaron este rubro. En Guerrero, los créditos de Esperanza permitieron a pequeños comerciantes de Acapulco levantarse. Una inversión total de 345 millones se destinó tras el paso del huracán Otis ocurrido en octubre de 2023, mencionó. La titular de Financiera para el Bienestar destacó que el gobierno de la Cuarta Transformación reconoce el trabajo de las personas migrantes en Estados Unidos, por lo que mejora condiciones para la recepción y envío de remesas a través de dos canales, tradicional y digital. La mañana de este martes 9 de julio se reportó un fuerte accidente en el municipio de Navajoa, en el estado de Sonora, donde al menos 15 personas resultaron lesionadas y tuvieron que ser hospitalizadas. Por el momento se sabe que un tráiler volcó develando que en la caja que llevaba consigo viajaban por lo menos 135 migrantes, cuya intención era llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Entre ellos había menores de edad, procedente según información de los hospitalizados de Guatemala. Estos se accidentaron en el kilómetro 80 tramo Estación Don Navajoa, en Sonora. Información preliminar remarca que el tráiler en cuestión viajaba sobre la carretera federal 15, cuando el chofer perdió el control, terminando por impactar contra la vialidad a la altura de la estación San Luis, muy cerca con los límites del estado de Sinaloa. Aunque por el momento no se ha confirmado, se habla de un saldo de tres personas sin vida. Cabe destacar que las imágenes permiten saber que diversas personas quedaron atrapadas, por lo que otro grupo de ciudadanos trabajaba con el fin de liberarlos. Se desconoce el paradero del chofer, quien al final huyó del lugar con decenas de migrantes. Cámara de videovigilancia captó el aterrador momento en que un hombre ataca a una mujer que va caminando en la banqueta y a la fuerza la arrastra debajo del puente de periférico Yermita, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, para abusar de ella. Fue la noche del pasado 5 de julio cuando una mujer fue víctima de un intento de abuso sexual, esto mientras caminaba en dirección a su domicilio, por el bajo puente de la calzada Yermita Iztapalapa y periférico en la colonia La Era, esto en la alcaldía de Iztapalapa. De acuerdo con el reporte oficial, la joven fue interceptada por un motociclista, quien comenzó a tocarla sin su consentimiento. Por fortuna, transeúntes se percataron de lo que ocurría y corrieron a socorrerla. El sujeto fue linchado por los vecinos del lugar y lo pusieron a disposición de las autoridades. Ahora los habitantes de la zona exigen justicia, ya que acusan que no es la primera vez que ocurren estas agresiones sexuales en la zona. Escuchamos a una chica que estaba gritando por ayuda, así que salí de inmediato a la calle junto con mi hijo a ver qué sucedía. Afortunadamente pudimos detener a este agresor, comentó una vecina ante medios de comunicación. Y continuamos, más allá de todo lo que vivimos los últimos días en Quintana Roo, hay temas que son urgentes y es colocar a las personas migrantes en el sector laboral del Estado. Esta y más información que acontece en los 11 municipios de Quintana Roo. El portal especializado en turismo World Travel Awards WTA reveló a los ganadores de sus previos 2024 para México, el Caribe y las Américas. Entre los principales ganadores se encuentra Tulum, que fue votado como el mejor destino de playa de México y Centroamérica. Tras el paso del huracán Beryl, Tulum ha recuperado más del 90% de su actividad turística y comercial, a menos de 24 horas de haber sido impactado por dicho fenómeno meteorológico. El trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, el sector empresarial y la sociedad en general, ha permitido recuperar la normalidad en tiempo récord. Cabe destacar que Tulum obtuvo dicho galardón por sexta ocasión gracias a la preferencia de los viajeros nacionales e internacionales, quienes disfrutan experiencias memorables que despiertan emociones positivas desde el mar Caribe hasta la selva maya. Este premio es un reconocimiento a las mujeres y hombres que con su sentido humano de hospitalidad, contribuyen en la consolidación de Tulum como el paraíso del Caribe mexicano, expresó el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo. El huracán Beryl, al pasar por la península de Yucatán, evitó pasar por Tamaulipas y Nuevo León, un respiro para estos estados del noroeste de México después de las lluvias que tuvieron de Alberto, pero Beryl se fue directo a las costas de Texas, que después de volverse una tormenta tropical, tomó fuerza y regresó como huracán categoría 1, provocando fuertes vientos y una peligrosa marejada ciclónica e inundaciones en el estado de Texas. Al menos cuatro personas murieron luego de que el huracán Beryl azotara el sureste de Texas, dejando sin electricidad a más de dos millones de hogares y provocando fuertes lluvias, inundaciones y ráfagas de viento. Beryl llegó al estado sureño el lunes en la mañana como categoría 1, aunque luego se degradó a tormenta tropical. Las autoridades advirtieron que el sistema provocaría vientos destructivos, además de fuertes precipitaciones y marejadas ciclónicas peligrosas. Se han cancelado más de mil vuelos en el aeropuerto más grande de Houston, mientras la oficina del gobernador del estado instó reiteradamente a los residentes a no subestimar la tormenta, que días antes causó al menos 10 muertes durante su paso por el Caribe. Un hombre de 53 años y una mujer de 74 murieron en hechos separados, luego de que árboles cayeran sobre sus casas por los vientos de la tormenta. La prensa local habla de otros dos fallecidos. Según Akuwether, es raro que un huracán de fuerza mayor afecte a Texas en esta época del año. El área de Houston, los vientos sostenidos de Beryl, alcanzaron los 120 kilómetros por hora, con ráfagas de 140 kilómetros por hora. Se espera que la tormenta continúe perdiendo fuerza a medida que avanza gradualmente hacia el noreste, pero aún existe riesgo de inundaciones repentinas y lluvias intensas. Por las condiciones del tiempo adversas, también se emitieron advertencias de tornado para decenas de condados de Texas y Louisiana. Más de 2.000 rescatistas están preparados para hacer frente a las consecuencias de Beryl, incluidos miembros de la Guardia Nacional de Texas. Se espera que Beryl se desplace hacia el este a través de los estados centrales de Estados Unidos, incluido Mississippi. En su camino probablemente pasará por el centro y el oeste de Texas, área que actualmente están experimentando niveles de sequía de moderados a severos. Beryl es una tormenta sin precedentes, convirtiéndose hace unos días en el huracán de categoría 5, más temprano jamás registrado en el Atlántico.